Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringworld con el Ideology DLC y sin ningún mod. Es una temporada sin mod. Estamos repartiendo las cosas que hemos saqueado y conseguido por ahí. Estoy poniendo o llevando adelante el tema de las lámparas de pie. Vamos a poner algunas en algunos sitios estratégicos para que cuando caminen por la colonia también tengan un poquito de luz artificial para poder de alguna manera estar un poquito más en un lugar acogedor. No veo más. Aquí están las otras lámparas. Vamos a instalar otra en este corner, por ejemplo. Y ahora vemos cuando termine de instalar. Recuerden que estamos grabando esta serie los domingos y los martes en Twitch. Así que los invito a pasar por esa plataforma. Duster quedó todo roto. Fracturas. Tiene múltiples fracturas Duster. Tendremos que sumar una cama más aquí. No tenemos ninguna. Porque esto es cama de madera mediocre. No voy a poner una cama de madera mediocre. Prefiero construir una nueva porque seguramente va a funcionar mejor. Y ponemos una mesita. Bien. ¿Ves cómo ha bajado? Está en menos 20. Eso quiere decir que no es necesario tanto refrigerador. Las torretas de la izquierda. ¿Separadas algo más? ¿Estas? ¿Las de la izquierda? Sí. En realidad estas no. Porque la idea de estas torretas es que si alguien se quiere mandar por aquí, que dispare. Dudo. Dudo igual que se manden por aquí. La idea ahora es armar otra zona de torretas por aquí. Esto igual debería estar apagado. Sí. Y acá tenemos y en esta zona para aguantar cualquiera que intente pasarse por aquí. Y tenemos que armar las defensas aquí. Que eso lo podemos hacer. Vamos a poner primero la electricidad y vamos a pasar las torretas. Conducto eléctrico. Conducto eléctrico. Conducto eléctrico. Bueno, me gustaría... Aquí están los árboles. Me gustaría cerrar en esta zona entonces. Ahí estamos. Lo que no sé... A ver... Quiero ir a... Seguridad. La barricada. ¿Cuán lejos la tenemos que poner del árbol? Por aquí. Porque aquí ya le molesta. Ok. Ponemos unas por aquí. Otras por aquí. Otras por aquí. Y aquí cerramos. Este le va a molestar. Dios. Cancelamos. ¿Este le molesta? No. Ahí está. Perfecto. Y aquí ponemos mini torreta. Mini torreta. Y otra mini torreta. En esta zona. Y tendríamos que... En realidad... Tendríamos que... Vamos a cancelar. Cancelar. Y cancelar. Porque aquí hay que poner un... Un interruptor. Si no ponemos interruptor. Esto no... Va a funcionar. Ahí estamos. ¿Sabes quién? ¿A quién puedo preguntar lo de Leno? Dejame que te lo averigüe, Fran. Lo del bug ese. A ver si... Porque estoy en dos grupos ahí de... Va uno es el de desarrollo oficial. Y otro es el de facción latina. Y seguramente... No sé si estás en el de facción latina. Ah. Cuando explotan decís... Sí. Puede ser. Esta... Quizá esta la podemos poner más alejada. Alejada. Aquí. Y esta... Esta en realidad... Vamos a esperar que la termine de construir. Y la traemos un poquito más para atrás. Y listo. Aquí estas no... Están fuera. Sí. El problema es que... Si explota esta va a dañar esta zona. Pero tampoco podemos ponerla en otro lado. No... No tenemos tanto espacio. Y aquí... Lo que me gustaría hacer es lo siguiente. ¿Qué tenemos para construir? Arenisca. Arenisca, arenisca, arenisca. La idea de esto es... Dejarlo aquí abierto. Y obligarlo a que den la vuelta. Y aquí sí. Vamos a seguir poniendo un poquito más de muro. Un muro doble. O muro triple. Ah. Lo que pasa es que no me va a alcanzar la arenisca. Estoy utilizando solo arenisca aquí. Bueno, igual hay 373. Puede ser que sí alcance. Por la duda no voy a construir más. Bien. Ya están todos durmiendo. Duster y Mika. Están ahí recuperándose. Más que bien. Tenemos comida. Nos falta madera. Eso sí. Pero ahora la vamos a conseguir. Bien. Sí, sí. La idea de las torretas las había puesto así. En todos lados. Con el radio más o menos alejado una de otra. Lo cierto es que habría que cerrarlas. En seguridad. Barricada de madera. Las cerramos por aquí. Para que no reciban disparos directos. Ahí estamos. Y también por aquí. Por aquí. Y por aquí. Bien. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer con estas cuando podamos. En realidad me parece que esta la voy a mover de aquí. Y la voy a tirar más para arriba. Me parece que va a ser lo mejor. Vamos a cancelar. Sobre todo para que no rompa esta estructura. Cancelamos. Asalto de colmena de mecanóides. Bien. Ojo. Ojito. Estarán. Aparte. Pretende abrir una brecha en tus muros. Ok. Tienen una termita. Un piquero. Un lancero. Y otro lancero. Bien. La pregunta es. ¿Por dónde van a abrir una brecha? Porque. Si vienen por aquí. Se van a encontrar con las torretas directamente. Igual las torretas. No las quiero prender. Hasta tanto estén lo suficientemente cerca. A ver. Vamos a ver por dónde van. Esto no hace casi daño. Si hace mucho daño a las. Pero lo que le tengo miedo. Por supuesto. Es al needle gun de los piqueros. No tenemos PEM. No tenemos nada para tirarles. No. No tenemos nada. Lo que sí tenemos un montón de armas cortopunzantes. Que sería bueno. Equiparlas para pegarle al lancero. Al lancero. Perdón. Al piquero. Bien. Está. Sí, sí. A los piqueros cuerpo a cuerpo. No hay duda. Pero. A los lanceros. Hay que tratar de destruirlos antes. No sé qué va a ser el. El bicho este. Están muy lejos todavía. Si entran a la zona de torretas. Prendo las torretas. Pero si no. No. Porque los tipos si no. Le van a disparar de lejos. Sobre todo los piqueros. A ver. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa si los atraemos hacia esta zona? Esmele. Veníte acá. Porque quizás si los atraemos hacia esta zona. Este lo voy a dejar que haga lo que quiera. No. Están demasiado lejos. Prendió la. Ah. Acá se ha consumido por parte del fuego. Ok. Sack. Encima no tenemos acero. Bien. Entonces esto es lo mismo que esté prendido. Pero se están acercando muchísimo. Bien. No había visto eso que estaba roto. A ver. Sack tiene en arma. Y lo también. Mika. Harviss. Duster. Bunny. Bien. Ok. Vamos para aquí. Estos se están moviendo un poquito más rápido. Porque no se han visto. A ver si evitamos que le disparen. Todavía no tenemos. De un tiro destruyó la pared directamente. Y estos encima se quedan detrás. Que es lo peor. ¿Al lancero también cuerpo a cuerpo? Podemos intentarlo, eh. Podemos intentarlo. Tenemos armas suficientes. Tenemos una, dos. Bueno. Tenemos tres. A ver. Vamos a equipar a los mejores personajes con armas cuerpo a cuerpo. Mika. Harviss tiene un diez. Harviss venite para acá. El escudo. Y agárrate el Gladius de acero. Todos tienen el equipo antibalas, ¿no? No. Uf. Dios. Todavía no. No han terminado. ¿Dónde están? Claro. No terminaron de bajar las cosas de aquí. Y están los pantalones antibalas. Está todo aquí guardado aún. ¿Dónde están los pantalones? Sack. Equipo. A ver. Cuerpo a cuerpo siete. Lo que pasa es que. Equipar cuchillo de acero. Y Mika lo mismo. Equipar cuchillo de acero. Smelly. Venite a buscar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar el arma de Smelly. Que por lo menos. Dispare. Equipar fusil de cargas. Y no sé quién. Bueno. Duster podría disparar la matraca de Mika. Equipar ametralladora ligera. Bien. Estos dos con las ametralladoritas estas. Que vayan y hagan lo que puedan. A lo sumo van a pegarles mano a mano. Estoy pensando porque son varios. Son varios los que hay que destruir. Bueno. Mataron un pollito. No sé por qué. No, no. Están matando a los pollitos. No te puedo creer. Qué bichos horribles. Nos movemos para aquí. A ver si podemos. Vamos a. Porque tenemos que dividirlos. Para que todos. Estos dos. Aquí. Harvies. ¿Qué nos queda? Un lancero por aquí. Que venga este lancero. Tenemos el. No, no puede utilizar el mando de combate. Banny. Ataque cuerpo a cuerpo. Y Smelly. Ataque cuerpo a cuerpo. ¿Quién nos quedó? Duster e Hilda. Uf, 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 uf. Ataque cuerpo a cuerpo. Hilda. Los que más le tengo miedo son a los lanceros. Dios. Dios. Están matando pollitos. ¿Cómo está este lancero? Está enterísimo. Y ya. Dale, Harvey. ¿Le podés dar a algo? Muerte gallo. Dios, Dios. Están recibiendo demasiado daño. No me gusta nada esto. Fractura. Analizador químico. Sexor auditivo. Este todavía está enterísimo. Y lo están pegando de a tres. Este no tiene ningún problema. Fractura cuchillo. Tórax. Harvey se está entero igual. Muerte pollita. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Hilda como estamos. Un par de más. Toma. Ya reventaron a uno. Vamos a. Por ejemplo. Estos dos. Que ataquen cuerpo a cuerpo a este. Y de este. Nos vamos a ocupar. Nosotros tres. Ahí estamos. Salud. ¿Cómo está? Fractura. Fractura. Este está empezando a sufrir algo. Zack. Está. Tiene cuatro mil hematomas. Estarnón. Fractura. Piquero. Pierna. Este ya tiene que caer. Dios. Ahí está. Bien. Ataque cuerpo a cuerpo. Al grandote este. Ataque cuerpo a cuerpo al grandote este. Mika acaba de caer. Igual está desmayada nada más por los golpes. Mika se levantó. Está medio aturdida. Equipamos cuchillo de acero. Mika. No. Harvey está sin hacer nada. Atacar cuerpo a cuerpo a termita. Vamos. Zack. Atacar cuerpo a cuerpo también. Mika. ¿Qué te pasa? No. 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 Vamos a atacar cuerpo a cuerpo acá. Vamos. Vamos. Todos atacando al termita. El termita no explota. ¿No? Eh. Sí. Realmente. No. Ya está. Bien. Hay que salvarle la vida a Bunny. Morirá en 12 horas. Deseleccionamos a todo el mundo. Zack. ¿Cómo estamos? Salud. Morirá en 24 horas. Hilda está bastante bien. Vamos a rescatar a Bunny. Dios. Qué difícil fue esto. ¿Alguien más está con problemas graves de salud? Duster. Duster no le pasó nada. Nada. Está enterísimo el tipo. Bueno. La idea. Es salvarle la vida a todos estos. Bien. Zack. Venite para acá. No sé qué estás haciendo. Está descansando. Eh. No. empezar atendiendo a Harviss, tenemos 3 lo que pasa es que Bunny está totalmente tiradísima vamos a empezar atendiendo a Harviss de A1, luego a Smelly y así, y alguien va a terminar atendiendo a Zack que seguramente va a ser Hilda Dios, bueno funcionó, Hilda ya está atendiendo a Bunny, bien si, el tema es que no tenemos tantos el tema de la autocuración no me agrada tanto porque tenemos 3 médicos y podemos hacerlo bien alimentando a Harviss no, vamos a empezar atendiendo a Smelly ahí estamos, ya con eso es suficiente y ahora le vamos a decir a Zack que se vaya a dormir Smelly ya está, ah no, está siendo atendido estamos bien, estamos bien Frank realmente fue difícil no tenemos, lo que estoy pensando es que tendríamos que tener armas armas de corto alcance digamos lo suficientemente fuerte para para reventar a estas cosas porque si no se hace todo muy muy difícil no teníamos, digamos estábamos con un puñal un batón realmente no el único era el Gladius de riesgo de colapso Mika necesidad necesidad bueno, lidero por el ticista empuniendo cuchillo de acero el cuchillo de acero lo podés tirar ambiente listo, ya lo dejó bueno Zack liberadísimo, no? no, morirá en 21 horas Zack que está haciendo atendiendo a Smelly no, trabajo vamos a hacer lo siguiente con Zack vamos a ponerle un 2 a médico así se va a dormir llevando hierbas ah, está levantando las hierbas medicinales igual que las tiene que levantar y estamos Buny ya está fuera de peligro el que nos queda es Zack nada más Hilda es vistiendo pantalón no, vamos a Duster ya está ah, sí vamos a hacer lo siguiente Hilda autoatendete vos sí porque necesitamos ir a atender a Zack en cuanto podamos pues Jarvis, Smelly y Buny ya están Duster no le pasó nada y el que nos falta es Zack y Mika Mika todavía no volvió pero tiene un par de hematomas el que me preocupa es Zack pero todavía anda bastante bien tiene una hemorragia pequeña de hecho todavía no está aquí la hemorragia Hilda tiene un par de fracturas nada nada grave de qué preocuparse listo, ya está vamos a priorizar atendiendo a Zack da lo mismo ahora curarse porque vos no estás en problemas vamos a sacarle así luego la lo atiende Zack a ella y la puede curar un poquito mejor bien, ya está sin peligro aplastamiento está todo cerrado bien bueno cuatro mil muerte de pollitos aturdimiento Mika era evidente tenemos la caravana llegó fiesta ya está asalto ya está muerte de los pollitos ya está y gallos ayudando un noble ahora vamos a ver la misión colonos necesitan tratamiento sí, lo que pasa es que Mika está re loca no podemos hacer mucho por ella por ahora bueno bueno nos salvamos del ataque mecanoide eso es importante es el primer ataque mecanoide que recibimos y realmente yo prefiero que se autocure nos dice Fran sobre todo en pequeñas heridas si es algo grave ya los mandas a ti sí, el tema vistiendo pantalón de la palca ok no sé por qué se va a cambiar de pantalón solo porque quiero porque puede yo realmente lo hago así porque porque me gusta tener médicos especialistas no que cualquiera pueda hacer digamos cualquier cosa sí después no sé con el mod de los libros que todos aprendan medicina pero es muy difícil que alguien que tiene dos de medicina pueda subir siquiera a cinco entonces prefiero tener tres o cuatro médicos buenos como estos que realmente te pueden levantar a un muerto los tipos carlinio cómo estás hermano bienvenido al directo todo bien fierísima vos cómo estás comiendo comida buena Hilda igual ya no hay ninguno no hay ninguno en peligro así que no me tengo que preocupar de nada lo que sí tendremos que evidentemente ampliar un poquitito igual acá todos se llevaron heridas fue imposible que ahí está y ahora sac atendete a Hilda así Hilda se recupera más rápido yo en realidad no los hago autoatenderse ¿por qué? por esto porque este este vendado del 53% y este del 60% y este del 51% ella se autoatendió y el vendado fue de calidad de 2% y de 30% va a tardar casi el triple en curarse por este mal vendado de esta hematoma que es un hematoma en el torso y por eso por eso me gusta que digamos los atiendan médicos si esta remera está buenísima bueno lo deben conocer todo Rick and Morty me gustaría que terminen de de desequipar tiene un montón de cosas esto todavía esta zona la habíamos bueno llamar a solar no podemos hacer nada esta zona la habíamos puesto para las croquetas lo que veo es que tenemos muy poco espacio vamos a expandir un área más aquí para dejar algunas cosas otra por aquí otra por aquí estas son generales y aquí también podríamos dejar alguna que otra cosa por ejemplo aquí en el medio sin que moleste demasiado porque se nos está haciendo cortele el espacio aquí esto había una pared me parece muro de pizarra reconstruimos la cárcel por suerte la llamarada solar terminó porque si no se nos iba a pudrir toda la comida y tenemos mucha ahí está menos 2 grados menos 3 bunny realmente disparo de lanza de cargas claro fue el único disparo llegó a disparar una vez y le hizo ha dañado la pelvis y el torso de bunny bueno cosa que pasa los mecanoides habría que guardarlos adentro también vamos a poner por ejemplo aquí en almacén cadáveres cadáveres de mecanoides copiamos la configuración pegamos la configuración así guardamos esos mecanoides que andan tirados por ahí ¿por qué le llaman remera a una camiseta? bueno mira Fran en realidad esta tarde estaba hablando y en realidad aquí en este país se le llama de un montón de formas digamos se llama remera a esto más allá que la traducción entiendo que aquí en el en el ringwork habla de camiseta pero aquí también se le dice remera o también por ejemplo si es de un equipo de fútbol se le dice casaca y es todo lo mismo es una una prenda de vestir de mangas cortas con un cuello redondo o escote en B o mismo una chomba pero todo puede puede ser bueno y las chombas son las que tienen botones aquí las que tienen tres botoncitos tipo no sé una lacosa una cosa así bueno no me preguntes por qué será todo moda esto pero bueno así es aquí faltaría una lucecita creo que había alguna que andaba tirada por acá esta sí vamos a instalarla la ponemos en este corner y en esta zona también nos faltaría una lucecita lo que sí vamos a poner un poquito más de conducto eléctrico por aquí ahí estamos y vamos a revisar un poquitito lo que es sobrante 710 estamos bien de sobrante enfermedad dios esto sí es grave esto sí es grave enfermedad del sueño los puede matar Zack no sé dónde estás estás por aquí Bunny todavía está vamos a atender a Duster en forma urgente luego vamos a atender a Hilda y luego vamos a atender a Harviss porque si no los atendemos esta enfermedad del sueño puede ah leve inmunidad 5% porque ya tiene 5% de inmunidad 8 y Harviss 0% no entiendo de dónde sacaron la inmunidad a ver hay un bug con el heno no sé si les ha pasado el bug de el heno que ahí nos está comentando Fran que dice que siembra algo y al cosechar me aparece un trozo de maíz y otro de heno y si hay una suerte una semilla ya que uso ah bueno no pero me parece que eso es propio del mod de semillas yo te diría que saques ese mod a ver qué es lo que pasa probalo en otra partida digamos aquí nunca ha pasado hasta ahora digamos tenemos ahora justo todo para cosechar para plantar pero hasta ahora hemos plantado maíz y sale maíz no sale heno pero bueno y la que está haciendo ah porque nadie ha cocinado bien bueno por lo menos tenemos Pemicam para morfar tenemos 735 pero sirve enfermar el sueño leve Hilda tiene vamos a ponerle un 2 en médico sobre todo para que descanse se encargue de descansar antes de cualquier otra cosa porque cuanto más descansen más rápido generan inmunidad cuando están descansando generan más rápido inmunidad el que estaría bueno Duster es que le meta un predicado de salud por ejemplo a Harviss a Harviss está dormida Hilda no Hilda no está dormida cuánto tiene 9% no vamos a hacérselo a Harviss que tenía que estaba más 1.4 a 1 porque el predicado de salud va a hacer que se pueda curar más rápido en realidad que genere inmunidad más rápido pero tenemos que esperar que Harviss se despierte llamará a solar ya está cazador no tiene arma de distancia es Mika no pasa nada Mika cuánto tenés ah tiene 11 agarrate agarrate el fusil de cerrojo cuando puedas Buny ya puede caminar muy bien va a ayudar con las curaciones ahí está alimentando a Duster con Permicam esto es importante Harviss se despertó sí Harviss está despierto vení darle un predicado de salud a Harviss así así sube un poquitito la tasa de inmunidad predicado de salud 24 horas factor de o velocidad de inmunización más 25% 6% ya que raro que raro Fran el tema del bug ese sí tenemos que construir la fundición eso es cierto el tema es que para la fundición sí o sí vamos a tener que construir otro generador porque con esto se nos va a hacer bastante corto enfermedad de animal peste encima Dios encima los dos toros machos vamos a curarlo ambos con un poquito mejor de mejor medicina no se puede pero yo quiero curarlo pero pero atendiendo a toro 2 bien Banny dónde estás podemos atender al no puedo atender al otro toro pero está limpiando no se puede priorizar no asigno de adestramiento no se puede llevar con soga ya se encuentra en el mejor corral sí pero y la peste ¿a quién lo cura al toro de la peste? no puedo no puedo curarlo a ver si lo muevo del lugar vamos a lugar para dormir lo desarmamos a ver vamos a ver ah no tiene lugar asignado ok vamos a construir copia vamos a no sé ponerlo por acá por acá a ver si se auto asigna ahí estamos sac podés priorizar sacrificando no no Smelly ¿por qué Smelly? Smelly ¿qué va a hacer? ¿lo va a sacrificar? ¿ya hay que sacrificar al toro? listo con razón no lo podíamos listo no sé por qué me estaba gastando Dios Smelly está sacrificando más pollo Dios tranquilo Smelly tranquilo no no ah pues fue a ordeñar la vaca sacrificó 53 pollos y ordeñó una vaca listo Dios qué animal a ver vamos a ver si este toro se va a curar peste leve inmunidad los animales tienden a curarse bastante rápido vamos a ver con esta gente socialización muy poco Duster tiene 12 vamos a comerciar con Paul tenemos para venderle todas las pistolitas muy bien medicina vamos a comprarle la que tengan componentes no cañón reforzado técnico y presión de jetpack no nos alcanza ni loco vamos a venderle todos los revolvers revolver 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 pistola automática escopeta mediocre pistola automática no la escopeta nos vamos a quedar los subfusiles también esto todo que se está deteriorando y que es mediocre lo vamos a ir vendiendo pantalón de tela también camiseta de tela la vendemos no es mucho pero por lo menos bueno el tema es que nos hemos pasado en cuanto a la venta si compramos raciones de supervivencia ahí está listo compramos dos para algo nos va a servir bueno y vamos a ir dejando este capitulín por aquí espero que les esté gustando la serie no olvide suscribirse si no tenían tanta plata Fran por eso no no lo vendí el oro así que los espero el domingo con más vamos a ver si podemos meter alguno en la semanita antes igual un saludo grande a todos chau 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 chau